Les queremos pedir, amigas y amigos, que nos ayuden con su voto por supuesto, pero también que nos ayuden a multiplicar el voto, a ir comunidad por comunidad, a salir a la calle con orgullo. Debemos salir los preistas orgullosos de ser parte de una gran institución política, que ha contribuido para el desarrollo de México, y nunca asumir actitudes vergonzantes, porque los errores de terceros no pueden ser imputados a quienes hemos realizado y tenido una conducta honorable, responsable, y hemos cumplido cabalmente con el encargo y la encomienda que nos han hecho los chihuahuenses a lo largo de nuestra vida pública. Por eso debemos estar orgullosos, porque hombres y mujeres buenos hay en todos los partidos políticos, porque hombres y mujeres buenos hay en toda sociedad, porque hombres y mujeres buenos existen en cualquier estado, en cualquier país del mundo. Lo importante es identificar a los que equivocan en el camino, sancionarlos para evitar que esas conductas se vuelvan a replicar. Y nosotros, los miles de priistas de este país, que representamos con dignidad a este gran partido, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!